Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo maquillaje sencillo para salir. Bueno, yo voy a estar utilizando este como primer que es para tapar los poros, que es de Lior. Y la verdad me gusta porque el acabado que deja en el rostro me fascina también. Así que este medio medio como que entre transparente y como que un toquecito de tono piel, algo así. Yo lo voy a estar aplicando en algunas zonas donde tal vez tengamos así los poros un poquito abiertos o que se pueden notar así fácilmente. Después voy a estar utilizando este corrector que es contra el agua, que es de NYX y es en el tono light. Lo voy a estar aplicando solamente como que ven a toquecitos sin aplicar tanto o tampoco en exceso. Entonces por eso lo apliqué así de poquitito en poquitito en esas partes que quiero yo como que aclarar y que bueno las corrija. Gracias por ver el video. En esta ocasión estoy utilizando esta base de MAC que es la 0, las 5.0, no 0.5 Y voy a estar aplicando esta base. Me gusta más la base de MAC cuando la utilizo y luego también después aplico lo que es el polvo. Hace que como quede un juego totalmente muy completo y hace que el acabado del rostro quede muy bonito también. Luego voy a estar aplicando este polvo que es así en acabado mate y lo voy a estar aplicando para sellar mi base. Lo que me gusta es que el acabado queda muy bonito y no queda así como que se nota así de lejos que llevas bastante maquillaje. No, no se nota así y es por eso que me gusta utilizar la base y el polvo porque quedan muy bien bonitos los dos juntos. Luego esta brocha es de Fanny Fashion Store que la pueden encontrar en Instagram, esta brochita. Y estoy utilizando con este contorno que es de ELF. Esta brochita te permite marcar mucho más fácil lo que es el pómulo a la hora de hacer tu contorno. Voy a estar aplicando este rubor de Lior que es en el tono terracota. Es un color más naranjita, a mí me gustan mucho los rubores en tonos medios naranjas. Lo voy a estar aplicando con esta brochita y bueno lo vamos a difuminar si es que te has pasado un poquito de rubor. Voy a estar utilizando un poco de polvo suelto para este... voy a aplicarlo debajo de los ojos. Ya que no he aplicado después de la base, no he aplicado para nada lo que es este corrector. Así que solamente voy a estar utilizando para iluminar esa zona, solamente el polvo. Para mis cejas estoy utilizando este de Lior, es en el Dark Brown. Como voy a salir entonces decidí hacerlas así normalmente como me las hago, pero sin hacerlas tan oscuras. Luego utilizo este gel que me permite dejar así los pelitos bien tiesos para que no se me vaya a mover. Y también de paso, también este hace que me dure muchísimo más el gel en la ceja. También voy a estar utilizando mi primer para sombras y esta paletita de NYX que es nueva, que justo la acabo de probar. Y voy a utilizar este color como un tono nude, un tono muy suave y muy sutil. Luego voy a utilizar el otro color. Que es un poquito satinado. Y lo voy a estar aplicando en el centro del párpado móvil. El delineado esta vez lo voy a estar haciendo con este pincel plumón de la Splash. Es muy bueno, me gusta mucho. Así que el delineado que voy a estar haciendo va a ser así medio ovaladito, pero que sea pequeño y no tan exagerado como otras ocasiones que hago mis delineados. Ahora vamos a aplicar máscara de pestañas. Las pestañas que estoy utilizando en esta ocasión son unas pestañas pequeñas y sutiles para esta ocasión. Ya que no quiero utilizar unas súper pestañotas, decidí utilizar estas que son chiquitas y bonitas. Debajo de los ojos decidí utilizar un poquito de sombra. Puedes utilizar de la misma paletita que hemos agarrado. Puedes utilizar cualquier color. Puede ser un tono bronce o un tono medio café, lo que tú quieras. Pero yo no quería aplicar colores tan oscuros porque la verdad es un maquillaje que quiero utilizarlo para el día. Después vamos a aplicar bastante máscara. Yo sí aplico bastante máscara debajo porque la verdad me gusta que marque bastante las pestañas. Y de esa manera también hace que mis ojitos luzcan como que más marcados, más expresivos. Luego voy a estar utilizando un labial de OPV. Que aquí mismo en la pantallita van a poder ver el nombre de este labial. Que bueno, me está gustando mucho este labial. Me gustan estos tonos y hace que se vea bonito también. Así que el labial de ustedes saben que depende de cada una. Tal vez a ustedes no les guste. Tal vez a ustedes les gusta algo más clarito, más oscuro, no lo sé. Pero yo decidí aplicar este labial. Y bueno, chicas y chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje. Que ha sido sencillo y fácil para salir. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. No te olvides de dejarme un dedito arriba si te gustó este maquillaje. Y cualquier otra petición que gustes, me lo puedes dejar aquí abajo en comentarios. Que yo luego estaré pasando a leer los comentarios. Nos vemos chicas, hasta la próxima. Y gracias por verme. Bye, bye.